qué pasa hombre buenas tardes compañeros aquí estoy quien me ha pedido un compañero de jerez de la frontera lo que yo le utilizo para la infección de los pájaros y me ha llamado me ha puesto un whatsapp y me ha dicho el hombre que podía mandar el producto que yo le pongo a mis pájaros cuando tiene infecciones pues mira amigo de jerez el cocibe para la infección tengo tiene infección esto sirve para todo todo lo que sea infección sirve el cocibe la docimicilina normón 100 miligramos un cuarto de pastillas si lo ve que está muy fuerte el pájaro que está muy cogido por un cuarto de pastillas en dos o tres días un par de días o tres le quita la comida primero quitar la comida eso es una base fundamental y quitar la comida que beba nada más que que beba agua nada más un par de días no le pasan a un paro porque no coma que beba nada más que agua el tailán para el moquillo ya lo tengo para el moquillo el cestrín también vale para la infección la piperacina para desparasitar el hidrorec vital la vitamina esto es lo que yo uso para mis pájaros y la y el merforzán que esto es para el piojillo por fuera para los piojillos que es eso y nada compañeros esto es lo que yo utilizo por si tuve que si te sirve pues yo cada vez que lo utilizo o lo que sea pues hablo con un primero hablo con el veterinario y le comento lo que tiene el pájaro y él me dice pues sale la bofi más o menos esto yo siempre me voy al veterinario porque porque si porque voy siempre tengo más tengo amistades con los veterinarios y y eso es lo que hago pues nada y te llevo el producto amigos y aquí tenemos aquí tenemos los artilleros y éste parece que va mejor indecisos es indecisos mira fijaros la cantidad de picotazos que tengo en la mano mira no tengo la mano los pellizcos que me mete mira un pájaro muy bronco bronco que no lo he podido cazar este año que ya lo dije en el otro vídeo de bronco socazo contra la ala y ya parece que va el pájaro más no se fía él no se fía mucho pero no se fía mucho pero no se fía mucho pero va paro va todos los días le pongo le manuceo poquito a poco pero va verdad un pájaro muy guapo este año no lo ha podido cazar por lo bronco que era y ya el año que viene pues quizá pueda servir que varga en el campo no varga pero vamos a ver qué pasa hay qué bonito es 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 y y y y que cómeme la mano 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 y está poco verdad yo y tampoco bueno señores venga compañeros de jerez ahí lleva la ahí lleva los utensilios que yo uso hasta luego lucas